ya comienzo sean bienvenido a un nuevo video de las chicas unidas hayamos un muerto un moral niñas no conocen el moral no conocen la moral decía ella hoy si ya la conocía y la lleva la hermana en la mano si no la mora se conoce la mora huele también vamos a hacer un almacigo de mora miren que bonito que chulada ustedes saben que ahora en el verano bueno hoy ya estamos en invierno pero cuando era verano estaba a 3 dolares el rollito de mora si no compro usted miren 3 dolares vale no ese no es no este a 3 dolares es un rollo de mora si chame yo la con y miren ahorita es cuando nosotros podemos tener cuando yo paro ya no sudo no pica esta hoja por mano no la leche si pero como no le va a tocar cuando yo descanso ya no sudo no cortala pero después ya no le va a tocar el troncito no lo dejas yo veo que estaban sudando yo no voy sudando nada que vas a sudar vos si yo lo durmiendo pasa gran anemia tío hay vos hay que darle miel de caramba vaya van este el receso eh van el reves Sofi hasta acá ya la mujer ya está vea yo no mira mira que bueno mira pues yo no vengo a ver si puedo una sars una sars cuidado 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 ya no oye ya no oye ya no oye ay venga hermana lléveselos lleve 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 no lo va a llevar usted no lléveselos mire este lo corté lo corté mire estaba bien bonito lleve 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 no comer una gran sopa de esta espada patente pero yo creo que ando viendo visión ay me invita solo que le echa huevo ah si me gusta a mi y o yo las hago forradas con huevo si bien ricas son que hago arroz y me las como con arroz todas las come también la moringa bien rica a mi no me gusta la moringa ni la mora casi nunca la haya probado pero es bien buena frita con huevo o en sopa mire allá hay incendios yo pensé que yo lo iba a andar así mire mire la cara la sope ja 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 Aaa allá hay sol peña allum Sofía, Vanessa, rejuntate, niña. No te miras. Y si me neyo no sale la hermana Sonia. Que, miren, que botella. Que, tenga vergüenza, hermana. La, la, la chinguita de agua que trae. Ay, de un trago me la tomo yo. Yo también. El agua para el agua. Mira, ahí hay incendio. Y anda llena la mochila, la hermana Sonia. Anda como tres calzones ahí. Sí, ando, brasieles, calzones, hilos. Vane, juntate vos. No te miras. Vámonos. Vámonos mucho. Aquí miramos el sol que está alumbrando. Sí, mira, eran solas. El sol oscuro. Solo me iba sentando. Esta piedra estaba puyuda, tan fea que esta pinche piedra. Ahí le gusta bien sentarse. Yo había quedado re cómoda ahí. De verdad, estaba puro. Puro sentadero. Tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Vamos a ir a buscar la montaña. Así como nos ven a nosotros, o sea, este... Allá andan volando los apes. Ah, pues ya vamos llegando a Pénjamo. Sí. Ah. Yo lo vi primero de aquí en el teléfono. Allá anda. Anda buscando 15 bañados. Mira la gatona, lo que le gusta, ve. La puro. Mira. Vente a su nombre. La puta piedra. ¿Qué? Yo había sentado una gatona. Dios guarda, gatona. Usted qué golosa. Tenía que salir en cámara y no me puede ir a sentar hasta allá. Pero no tengo que sentarle. Por obligación, yo no quería. Pero ahí estaba puyuda. ¿Cómo que no quería? Yo le digo, mira, una piedra puntuada a sentarse. Dios guarda, que tenga vergüenza. Dios guarda, que tenga vergüenza, que tenga vergüenza, que tenga vergüenza. ¿Cómo que no está? Mira. Un sope. ¡Qué un temía! Mira, iba hablando de la comida y dice, es un sope, se y un plato de sope. Ay. ¿Vos crees que suena de lo que le ha antojado? Qué bonito se ve de aquí. Pero se veía más bonito. Una fechura de sope. Miren, qué bonito. No. ¿Qué? Huele, rico. Ya hay gente que viene como... Y los tienen mascotas también. Unas tienen mascotas. Eso ni me alejían. Uy, hermana Sonia. Hasta allá. No, es que es para abajo. Es que es para abajo. Es que los otros no hemos pasado por aquí. Es que no se mira la montaña de aquí. Mire, moana. Me va a dar contra el teléfono. De veras, ya está. La conoce. Ah, tenga vergüenza, niño. Ya quedamos perdida. Perdida. Es que no sé dónde ando, pero yo como esco a la montaña. Entonces, lo voy a perder. ¿Dónde es la montaña de un sope? Ay. Dicemos a un sope. Es que allá va. Allá están las coquechas. Yo me la voy a dar y así hagan. Ustedes no llegan a perder, moana. Ya va bien. Lo dejamos perdida, gatita. Entonces, nosotros vamos a la pareja. Si no es para allá, es para allá. Entonces, quedamos. Pero ahora no es, porque allá es para arriba. Pues sí, es que es para abajo. No, pues ya sé que allá es para arriba. Es para abajo. Pues sí. Allá, aquí arriba. Es para abajo. Ah, sí. Yo pensaba que allá era ahí abajo. Ah. Nombre, chela. Es que se van a dar a confundir. Bueno. Miren, mi gente, cuéntame, mira aquí. Ay, eso no. Ya, miren. Ay, por favor. Miren, miren. Miren, ven, cuántas moras, ven. Mucha, por Dios. ¿Eh? Usted anda a chocar. Es que yo estoy viendo que me voy a cruzar. Uy, eh, eh. Le voy a ayudar a cortar y ahí me da. Vale. Ajá, se quitarle los ojos. Disculpe, Flor. Sofía. A mí me da los chiquitos. Qué bendición, mi amor. Qué bendición, Sofía. Me lo quité. Como que si ya le había echado algo más que le quitaras con ella. Pero te vas a descuidar, moana. Te vas a descuidar, moana. No, la María no es viva, eh. Yo ojalá a ti, a la hermana Sonia, que yo no haya una voladita en la charla. Voladita. Llega a la palabra. Aquí está una, miren. Ustedes son chocas. Aquí está una moringa. Es que es de chistepe. No, usted es mora. Mira, usted es mora, ve. O está equivocada. Un animal negro, ve. ¿Verdad que? ¡Verdad, la moana, vos! La moana, yo soy Javier. Esa cosa no la quieren ver. Esa cosa no la quieren ver. Mira, esta es mora, va. ¡Uy! ¡Uy! Yo no voy a poder. Mire, ¿esta es mora o qué? Espérame, espérame. Esta llamada me da armada, la moana, póname aquí. Va, ve. Enfoca trasero. Sí. Ya enfoque una, ¿qué? Está muy malado, mirad. María, pon la mala moana, apurate. ¡Ah! Yo guardé. Algo raro, ¿cómo se pasa? Diablo, ya te saca. ¡Ay, papi! Ve. Ve. Ya vine a enfocar lo que quería enfocar. Vá, vienes la cámara y se brinca. Es la vaca, va. Ve, yo a la niña de ahí sí se lo voy a dar. No, preste, ve. ¡No! Ah, de aquí se miran bien, miren muchas. ¡Ay, qué chivo, Javier! Ay, sí, miren qué hermoso. El palorama. Apure, pues, moana hoy se va a quedar. El amigo, ¿cómo que yo estoy allá? Apure, pues. Usted no sea pene. Usted parece mona, fija. Niña, me va a darse el hoyo. Niña. ¡Qué feo, puja, moana! Usted, tome. Usted va a armar otro hoyo para dejarla brincando así, solo uno puede brincar así. Bien. ¿Yo puedo brincar? ¡Uy, golosa! ¡Yo puedo brincar donde yo quiera! Y ya. Usted ya va, usted le sirve. Para usted le sirve. Mire, qué chulada. Mire, allá están los... ¡Vercos! Qué chulada, mi gente. ¡Ah! Vale. Ay, no. Esta gente no me espera. ¡Ay, no! ¡Otro cerco! Aquí abajo. Ahí está más hueco. ¡Ah! Sepa, diablo, donde estamos. ¿Alguien me escucha? ¡Estamos perdidos! ¡Hay alguien aquí conmira! ¿Quién le va a contestar? La vaca. La vaca. ¡Bú! La vaca. La vaca Lola de ese. ¡Tengo una vaca de él! ¡Niña! ¿La pasa para mí, don? La vaca. ¡Ya está suave, eh! Pero va a seguir la vaca. Nosotros tenemos que brincar. No importa. Esa es la adrenalina, hermano. Sonia. ¿Nunca la ha seguido una vaca? Bien, pero... Esa es adrenalina. Ahora me la ha revolcado. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miramos a la hotel! ¡Nancio le comprojado! ¡El que me cuide, es el desgraciado! ¡Beddy! Yo estoy... Yo estoy grabando. ¡Ambulú! ¡Uy! ¡Y voy con la mané! ¡No, Moana! ¡No, Moana! ¡Por ese, pues! ¡Primero que iba adelante! ¡Qué me pasa, no está! ¡Quedó trabada! ¡Está teniendo a la Moana aquí, trabada! ¡Uy! ¡Has pasado un montón! ¡Mola, Moana! ¡Ya perdí hoy! ¡Enseñó, niña! ¡Uy! ¡Ese choro es flojo! ¡Ah! ¡Se me fue! ¡Se me paró de por el lado! ¡Mucho pesa! ¡Uy! ¡Ya ve! ¡Mucho pesa! ¡No, miren! ¡Veo mucho esto! ¡Está arruinado! ¿Qué no cabe allí, pues? ¡El pelo! ¡El pelo, el pelo, el pelo! ¡Ya, bájese! ¡Ah! ¡Yo estoy esperando a que se meta el último! ¡Míreme! ¡Ay, no, mucho! ¡Es que yo... ¡Ya no quepo! ¡Ya no quepo! ¡Todo chuco! ¡El poesía! ¡La pernera! ¡No le haces! ¿De quién serán esas vacas? ¿Ah? No sé. ¿Creen que no compramos? ¡No! ¡Son las de la tibia de la nación! ¡Ah! ¡No, mentira! ¡Apúrense, niña! ¡No tenemos toda la tarde, hija! ¡Apúrate, noche! ¿Y crees que va a querer pasar? ¡Puede entrar de villar! ¡Aquí está más bonito! ¡Es que aquí está el otro cerco, mi hija! ¡Ahí arriba está bonito! ¡Ahí va, bello! ¡Ahí no, aquí nos vemos que abajo! ¡Vámonos! ¡Las vacas, las vacas! ¡Mohana, niña! ¿Usted es loco o le pica la zanja? ¡Usted tal vez! ¡Quedo trabada, miren! ¡Miren, muchas! ¡Quedo trabada! ¡Ay, ay, salsas, hija! ¡Vaya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Van a la mujer! ¡No hay que estar arriba en la carrera! ¡Porque es maravilloso! ¡¿De esta escuela, Liz? ¡No! 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 ¡Miren! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ugay! ¡Mira hasta la punta del volcán! ¡El volcán! ¡Mira en este un gato! ¡Más fácil! ¡Chópez! No! ¡No, usted es loca ahí! ¡Usted tal vez! Nosedereen ¡Ay, usted no debe perderla! ¡Ya dan un tornillo ya! Miren mi gente, una lagrán está aquí Miren mi gente, es que me iba a picar a mí Una araña No, estaba enfocando una lagrán Miren, aquí está, miren No es mentira Ahí está Vea el sope, niña Mira que están comiendo carne Mi fefe Escuchó Sí, escuchó No me vayas a trabar porque si no Va a ser jamás antegrito Ay Si no, así no voy a gritar Ay Sí, mira, hasta las grandes hay en las piedras Ay no Hay otro cerco, vamos a pasar Yo guardo Ya, yo estoy Ay Dios mío Ya estoy moviendo mucho el teléfono Mucho voy caminando rápido Tengo la tapuda Tapuda ¿Tapuda usted? Ay, le creo Ajá Hemos llegado a otro cerco Que va a ser el último Sí, hemos llegado Mucha ganas Muy bien Si me preguntan ¿Qué es lo que más he visto? Cerco Uy Con el lomo de yo ¿Por qué me echamos un cerco? Algo raro Fue pedrito La vaca amarilla La vaca amarilla La vaca se llama amarilla Ni las pestañas maneja la pobre vaca ¿Usted ya las venía? La venía con toda la ánima La sovia bajo la guardia ¿Y crees que aguanta? Mucha ¿La aguanta o no la aguanta? Uy, el pelo A terminar la gallita Ahí está Bye Ahí vamos Ay, Dios mío La cámara Vamos a dejar esta callada mucho al video Mire mucha Aquí solo hay montaña Aquí no sabemos dónde andamos Aquí andamos perdidas Aquí ya la regamos Mira aquí Ay, moana Y ni se mira hija Los bichos la tapan Sí, vamos a ver Nos vamos a choquear Sí, el monumento más grande Que no viste Me sentí bien Bien mal Bueno Quedamos con este video Aquí mi gente Este Nosotros Nosotros Tal vez salimos de echar radio Nosotros seguimos Este Sí, lo vamos a grabar más adelante ¿Verdad? Porque ahorita Yo sé que Yo sé que a algunos Les gustaría ver Toda la berenjera Que nosotros pasamos ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué era pues? Una papalotilla Una papalotilla Agarrarla, Javi No se hizo 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 No, pero una papalota Aquí está Es que yo no vi que era Solo Ahí está la cosa Ah, qué raro Quiero ver No se mira Es que no se mira A ver, pero ahí está ¿Verdad? Espérense Ah, no, no se puede La cagamos Seguimos, mi gente Siga Nosotros Qué raro ¿Le muevo? ¿Le va a volar? Miren mucho ¡Ay! ¡Qué diablo! ¡Ah! ¡Ah! La andan tocando Eso les da un miedo Ay, pero qué susto Sentí que el corazón Me murió ¿Qué es mi ser? Ay, no ¿De qué se va a desquitar conmigo, gata? Gata, dice ¿De qué? ¿De qué? Yo ni he abierto la jica, la niña Oye Muchas veces que llegamos a un plan A un montarralde Miren Aquí es donde salimos Donde don Ricardo ¿Sí, po? Pues sí No es que donde nosotros pasamos a pato Es que hemos venido a dar una vuelta de once mil ¡Diablo, mucha! Sí, aquí andamos ¿Por dónde vas a estar? Y ya es noche Y aquí es noche Dime ¿Qué es el vivo? El puro ¿Qué es eso? ¿Culebre? De aquí para allá empieza el salmón Chagüite Por eso Vamos en el mero lindero ¿Qué? ¡Ay! No, ve muchachas Aquí damos Aquí damos cinco pasos y cerco Cinco pasos y cerco Vaya, mi gente Seguimos Nos vemos en el próximo video Saludos Saluditos, mi gente Saludos por allá Saludos por allá Comentennos Saludos por acá Y de reposición Bye Bye